nuestra tierra. Este mes de julio es una forma de agradecer, agradecer a esta bendita tierra a todo lo que nos ha dado. Y más que cualquier otra cosa, además de cantarle las mañanitas a las 11 de la mañana, del 11 de julio dirán, ¿por qué a las 11? Porque se están enviando cartas a los supermercados, a los centros comerciales, a todo aquel que quiera unirse con un CD, con las mañanitas especiales para Tijuana, con partes de fragmentos, de canciones que se han dedicado a Tijuana, para que a las 11 de la mañana, donde estén, si les tocan un semáforo, a lo mejor les toca un mariachi, les toca un trío, en algún lugar les va a tocar un conjunto norteño, porque todos es una manera de festejar. Son los 125 años en el que cada uno de nosotros tenemos que aportar, y no solamente las mañanitas, sino que también la mejor manera de regalarle a Tijuana es limpiándola. Va a haber una jornada de limpieza, donde se invita a todos los tijuanenses, el mismo día y a la misma hora, a que salgamos. ¿Qué mejor regalo que una ciudad limpia?